Y es que el tema es la continuidad del técnico holandés al frente del Barcelona, es la pregunta que hacemos en redes sociales arroba ISPNMX, debe seguir el holandés con el Barcelona, si 38%, no 62% hace rato que desde Barcelona Moisés Llorens viene contando y dando seguimiento a las dudas que va generando la continuidad del técnico holandés en el equipo todavía con un año de contrato y evidentemente seguido o como consecuencia de los últimos resultados el más reciente ese que parece haberlo dejado ya fuera de la carrera de la liga Ricky Ortiz, Barak Feber, Miguel Ángel Briseño y Moisés Llorens en este momento también en vivo en Barcelona Moisés, para saber de qué ha tratado la comida, hoy se ha juntado Joan Laporta, Rafael Yuste, el vicepresidente del Barça con Ronald Koeman, una comida larga a la que han asistido algunos medios de comunicación sin obtener demasiadas respuestas de ninguno de los protagonistas pero se sabe ya que ha podido trascender en esa comida respecto al futuro de Koeman Moisés, buenas noches en Barcelona Buenas noches a todos desde Barcelona, saludos ahí en la otra parte del mundo bueno, ha sido una reunión que estaba programada, es verdad que se ha acelerado por los dos malos resultados o por los malos resultados que ha acumulado el Barça en las últimas semanas ante el Granada, ante el Atlético de Madrid y el pasado martes ante el Levante lo que se ha podido saber, o lo que ha podido saber ESPN es que ha sido una charla muy amena se ha hablado de cómo está el equipo, de cómo se siente Ronald Koeman de qué capacidad va a tener el técnico de reaccionar en los dos próximos partidos de Liga al final, mucho ruido y pocas nueces hasta que no acabe la temporada no se va a decidir nada Koeman sigue teniendo contrato en vigor con el Barça, un año más eso Ronald Koeman no se ha cansado de repetirlo ante los medios de comunicación en las conferencias de prensa y por lo tanto, qué jugadores podrían entrar, qué jugadores deberían salir y una charla entre presidente, entrenador, vicepresidente deportivo para poner orden a unos días muy decepcionantes para el barcelonismo puesto que hace una semana se veían con opciones reales de ganar la Liga y ahora están siguiendo a ver qué sucede entre el Atlético y el Madrid por la puntera de la clasificación Hay situaciones Moisés, contabas ayer la llamada tardía, si se quiere entender así de la cúpula del Barça hacia Hansi Flick antes de que este acordara prácticamente ya todo con la selección alemana como para sondear el terreno Eso, y lo esquivo que ha sido Laporta cada que le preguntan sobre la continuidad de Koeman ¿Permiten entender que hoy Koeman está más fuera que dentro para la próxima temporada en el FC Barcelona? Bueno, más fuera que dentro Piensa que Laporta en su primera etapa que fue presidente desde el 2003 al 2010 solamente tuvo dos entrenadores Frank Reicher y Pep Guardiola Él no es un presidente que le guste jugar a cambiar técnicos Ahora, dicho es que este entrenador en este caso Ronald Koeman es de la anterior junta directiva de la que dejó Josep María Bartomeu y que Laporta tendría intención o le gustaría tener un técnico propio elegido por él Se habla de Xavi pero yo tengo dudas de que Xavi sea el elegido en este momento El mercado de entrenadores con lo que quiere el Barça tampoco es muy amplio y luego Ricardo deja que te remarque una cosa que es fundamental es que Koeman tiene un año más de contrato y eso es, si lo echan, trincotranco y el Barça no está para trincotranco con nadie ahora Sí, eso es cierto habría que voltear a ver el asunto de finanzas para ver qué pueda pasar Lo seguimos de muy cerquita Moisés como lo has venido siguiendo puntualmente en todos los espacios de ESPN para tener cualquier novedad respecto al FC Barcelona en este tramo final de temporada Un abrazo, gracias Otro a vosotros, adiós Moisés Llorenz en Barcelona en estos momentos tras la reunión hoy para comer entre el presidente el vicepresidente y el técnico del Barcelona estos son los números de Ronald Koeman que aparentemente lo tienen eso pendiendo de un hilo según lo que se dice en este momento segundo de liga aunque está en desarrollo el partido del Real Madrid resultado el que se está dando al momento en el nuevo Los Cármenes que dejaría tercero al Barça y prácticamente fuera de carrera de liga se quedó en octavos de Champions ganó la Copa del Rey y fue subcampeón de Supercopa en ese partido que perdió ante el Athletic Club Ricky los últimos resultados en general la temporada pero sobre todo los últimos resultados están empezando a orillar a la porta y a la junta directiva del Barça a tomar una decisión de prescindir de Ronald Koeman esa debería de ser la decisión en el Barcelona hola que tal como están un fuerte abrazo a todos yo digo que si Ricardo es como decía Moisés Koeman no es de la porta y él va a querer armar su propio equipo con su propio técnico con su propio cuerpo técnico para sacar todo esto adelante los últimos resultados un reflejo de lo que ha sido todo el año el Barcelona que recibe goles en casi todos los partidos tiene problemas y en estos en estos partidos donde más tenía que salir adelante que lo tenía todo a su favor para poder salir campeón que dependían de ellos mismos ganando todos los partidos no lo pudieron lograr esto hace de que el técnico pierda mucha credibilidad desde mi punto de vista que si se necesitan cambios si ha sido un año tumultuoso si ha sido uno de los más difíciles en la historia del Barcelona si económicamente está semio o destrozado pero al margen de esto hay que tener en cuenta de que Koeman no ha dado resultados que querían teniendo en cuenta que estuvieron tan tan cerca de poder lograr la Copa del Rey nunca alcanza para el Real Madrid y el Barcelona si es lo único que ganan en una temporada y por eso ahora están planificando para el futuro que ya suenan nombres como Agüero como Depay entre otros ¿por qué? porque quieren armar un equipo al estilo de ellos y creo que Koeman por más que le quede un año de contrato van a tener que arremangarse pagárselo y traer a alguien que probablemente sea Xavi porque es del club porque es de La Porta porque los conoce muy bien porque ya tiene experiencia no se van a mandar la gran Andrea Pirro y creo que de ahí pueden empezar a evolucionar a cambiar y a mejorar para un futuro cercano ¡Gracias!